Esto es pa' los que tienen matrícula, congo de mujeres que cargan lady pa' partir mandibula. La noche fuera, brilloteo y rompa el que quiera. Que en la disco montamos un perreo esta en la escalera. Y cuando cae la noche, salimos en la búsqueda. Salimos a adueñarnos de la atmósfera, salimos a deshacer. Dime que van a hacer, pase lo que pase. Siempre vivimos peleando, fumando adentro de la disco. Gastando que me vengas rodeando del dinero. Nosotros controlamos negativo, también en el maquineo. Ya peleando, fumando adentro de la disco. Gastando que me vengas rodeando del dinero. Nosotros controlamos negativo, también en el maquineo. Mami, el de la torre, el que nos castima. Escucha mi nombre en las bocinas, la cuarta generación la tengo encima. Soy el favorito en los menores. Mami, no te me ajores. Si esta falta de cariño, toma pa' que te acalores. Prende y apaga luces, que el crecido no se cruce. Si tu gato orienta a lo que soy, adicto a revolucion. Las pacas son de ventana, los filis no son de Habana. La cubana que me pesa, a mí no me frontee pana. Con botecas, con mujeres en taco, todo el mundo bellasco. Todo el mundo bellasco. La disco que explota, no bajes mi nota. No me voy en la corta, mi cielo. Siempre venimos peleando, fumando. Adentro de la disco, gastando. No me vengas fronteando el dinero. Nosotros controlamos negativo, también en el maquineo. Estoy peleando, fumando. Adentro de la disco, gastando. No me vengas fronteando el dinero. Nosotros controlamos negativo, también en el maquineo. Mami, es que me frontean con piquete ajeno. Tengo un dolor de pecho y no te cojo el serreno. Es que me siento inflado. A mí nadie me ha tumbado adentro. Soy un chiste, pero afuera lo dejo tirado. El problema es Dante, maleante y cantante, mamá. Tú quieres castigo, pues adelante. Venga, que te invito a hacer cosas que son media raras. No te voy a dar duro si de la bocina te agarra esto sin disfraces. Lo que va a pasar, pues que pase. Tú eres la pesadilla de tu alcance. Y estos dos a mí me quieren robar la base. Pero yo soy el suero de yo, el de la calle con clase. Y cuando cae la noche, salimos en la búsqueda. Salimos a adueñarnos de la atmósfera. Salimos a deshacer. Dime, ¿qué van a hacer? Pa' hacer lo que pase. Siempre vivimos peleando, fumando. Adentro de la disco, gastando. No me vengas fronteando de dinero. Nosotros controlamos en el castigo, también en el maquineo. Y pelleando, fumando. Adentro de la disco, gastando. No me vengas fronteando de dinero. Nosotros controlamos en el castigo, también en el maquineo. Nosotros estamos poniéndoles a sentir la presión desde la torre de control. Dime los llores. El de la J May. Con el del control. Digo. Mamá Mambo Kings. Mamá Mambo Kings. Los del control. Mamá Mambo Kings. Papi. Mamá Mambo Kings. Pa' que no se te olvide. Mamá Mambo Kings. Ajá. Los del control. Controlamos la carretera. Andamos muy fuertes. De la J May. Diochi. Ingenio. Y el toa. El caeta sin carle por él. El control. Root Boy. No se pongan a competir con nosotros.